En el Centro de Convenciones de la Ciudad se lleva a cabo el 18º Congreso Latinoamericano de Tecnologías de la Innovación Financiera, donde hace presencia el presidente de ACH Colombia, los cuales han desarrollado diferentes servicios para facilitar trámites. Transferencias interbancarias, en lugar de que una empresa gire un cheque, va a pasar un pago a un proveedor, a un cliente, haga una transferencia, desde cualquier banco a cualquier banco. Ese es el primer servicio que lo usan mucho las empresas y viene creciendo en volúmenes importantes. Sacamos un segundo servicio que es el botón de pagos, para que las empresas puedan vender productos o recaudar facturas a través de internet, de manera que los usuarios que tengan una cuenta corriente o una cuenta de ahorros puedan hacer esos compras o esos pagos sin tener que mover efectivos, ni girar un cheque, ni moverse desde la comodidad de su casa o la comodidad de su oficina. Y el tercero que se espera sea lanzado a finales de este año es... Transferencias inmediatas, inicialmente de persona a persona. Es decir, si usted quiere mandarle dinero a un familiar, a un amigo, puede a través de su dispositivo móvil, seguramente, que le ofrezca al banco, enviarle dinero en menos de 10, 15 segundos, 7 días a la semana, 24 horas al día, todos los días del año. Por su parte, el presidente de Aso Bancaria, Santiago Castro, resaltó la importancia de las gestiones que se vienen ejecutando. Este congreso ha traído toda la temática en innovación, en pagos digitales, en seguridad, reducción del uso del efectivo, buscar que el ecosistema sea un ecosistema marcado por la innovación, por unos productos que realmente han empezado a mostrar aquí diferentes jugadores. Y estamos muy satisfechos, o sea, tener más de mil personas, 26 países. La Federación Latinoamericana de Bancos es la pionera y organizadora de este evento, que busca mejorar la experiencia de los usuarios y la inclusión financiera en el continente.